de las cenizas. Fue terrible porque yo nunca fumé en la casa, siempre he fumado pero en la casa nunca fumé ni menos adentro entonces fue cosa que yo me quedé me estaba quedando dormida, me di vuelta para el rincón y se me cayó la cartera y en la cartera tenía la cajetilla de cigarro y no sé qué me dio por fumar uno me fumé un cigarro y desperté cuando la llama ya estaban encima traté de apagar y no fui capaz y en 5 o 10 minutos mi casa río completa completa, completa y aquí estamos de grasos cruzados un descuido provocó esta desgracia que tiene a 12 personas damnificadas sin un hogar desde la noche del 21 de mayo familia que por décadas ocupa esta casa que pertenece a Ferrocarriles del Estado y que está a un costado de la estación de Ferrocarriles de Yoyeo pero para no perder este terreno no han querido notificar a EFE del incendio hemos intentado pero después nos dijeron nos aconsejaron de que no habláramos con ellos por mientras porque como no tenemos donde estar entonces si hablamos con ellos capaz que nos pidan la casa y no vamos a tener donde irnos por el momento están resistiendo a las frías noches en una media agua que está al costado del hogar sinistrado debiendo acudir donde algunos familiares y amigos ya que no caen estas 12 personas en esta media agua tenemos un amigo arriba que le da un cuidador de una casa así que él nos presta dos piezas para que duerman los más grandes y mi otra hija está viviendo la 30 con el más chico y ahí nosotros nos estamos arreglando en cuatro camas no cuentan con luz, tampoco con agua, ni tampoco con un techo es por esto que desde el Club Juventud Arellano de Cartagena han querido ayudar a uno de sus jugadores e hijo de Isabel y Eduardo ya que el menor ha defendido la tricota del club desde pequeño y hasta la serie adulta por esta razón cuentan con dos cuadrillas para volver a levantar la casa que por el momento está inutilizable nosotros vinimos, sacamos la cuenta más o menos de lo que necesitamos y tal como dijo ella no necesitamos ni alimentos ni ropa lo que necesitamos en este momento son materiales de manera específica necesitamos más o menos de 300 a 350 tablas de una por cuatro en bruto que son para hacer las serchas y las costaneras y después lo que es la techumbre las latas de zinc que necesitamos 48 latas de zinc de 3 metros 60 requieren de materiales de construcción para reparar esta casa para ir poco a poco retornando a la normalidad por esta razón que don Carlos, secretario del club hizo el llamado a los ferreteros de la zona a colaborar le hago un llamado en este momento a la gente que ubico que conozco ya entonces a Don Lelo Ferretería Don Lelo Ferretería El Gáfitel a Chile Más de Arturo Rusica ya al señor Seguer de Madera Seguer de allá de San Sebastián ya a la Madera de la Capellanía también a los hermanos Soto Quintanilla que también nos cooperen con unas tablitas y no cuesta nada no cuesta nada cooperar en este momento para esta cruzada y para que ustedes vean la situación en que está esta familia y cómo está pasando el club deportivo juventud allá no tiene la disposición con dos equipos en este momento con gente para venir a trabajar para venir a hacer lo que se tiene que hacer acá pero necesitamos los materiales quienes deseen colaborar con esta familia que lo perdió todo pueden hacerlo llamando a los números telefónicos 958-201-121 o al 976-759-680 para colaborar con estos sanantoninos que lamentablemente perdieron todo y a casi un mes de este siniestro aún no pueden recuperarse ¡Gracias! ¡Gracias!